Personal perteneciente a la Policía Fiscal y Adonera en compañía del Ejército Nacional, mediante controles realizados en zonas rurales, permiten en las últimas horas dar contundentes resultados en operativos contra el tráfico de diferentes especies en el municipio de San Diego, Cesar. Es así como en estas actividades de puesto de control, solicitud de antecedentes y verificación del transporte comercial, es interceptado un vehículo de clase particular donde al momento de realizarle un registro al automotor, se encuentran dentro de estas 107 iguanas. 100 de las cuales ya habían sido sacrificadas y estaban listas para su comercialización. Se logra la captura de esta persona que se encuentra ya en proceso de judicialización por el tráfico ilegal de especies silvestres. Con eso la policía ya logra en lo que va corrido del año más de 10 capturas y 331 especies incautadas. El año anterior se logró 124 capturas y más de 1.470 especies se lograron regresar a su hábitat. Seguimos invitando a la ciudadanía a que ponga en conocimiento este tipo de hechos irregulares para lograr la protección de nuestras especies naturales. En lo corrido del 2020 ya han sido detenidas 10 personas y se han incautado 331 iguanas por este tipo de infracción sobre el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. El cual está establecido en el artículo 38 del Código Penal donde una persona se apropia, introduce, explota, transporta, mantiene, trafica, comercia, explora, aprovecha o se beneficia de los especímenes, productos o partes de los recursos faúnicos, florestales, florísticos, hidrobiológicos, biológicos o genéticas de la biodiversidad colombiana. Baelman Mensajerías y Domicilios Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Baelman Domicilios y Consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia antes de que la pusieron. Esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiados. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio.